Música Arrancando un nuevo video, acá voy a mostrarles todas las latas que entraron Esta es otra parte de la donación Diferentes latas Así que muchas gracias a Marcelo por estos regalos Llevan todo a la colección No se olviden de suscribirse, de darle like, de comentar Vamos por eso 2000 suscriptores Les mando un fuerte abrazo a todos Nos vemos en un nuevo video Tosti ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!